Por segunda vez consecutiva, el Papa no participó en el tradicional Vía Crucis frente al Coliseo de Roma. Según el Vaticano, Francisco quiso tomarse un descanso para la celebración de la Vigilia Pascual y siguió el oficio por televisión. El domingo pasado, el Papa no había leído la homilía, lo que hizo temer por su estado de salud. En el resto del mundo, el Viernes Santo se celebró con actos y precesiones. En Romón, Suiza, 20 mujeres vestidas de negro y con el rostro velado, portaron los instrumentos de la pasión sobre cojines de terciopelo rojo. En Sevilla, la lluvia impidió que se celebraran las tradicionales procesiones del Viernes Santo por primera vez en 11 años. Pocas personas estuvieron presentes en Jerusalén, donde las procesiones del Viernes Santo suelen atraer a miles de visitantes. Los cristianos palestinos de Cisjordania, ocupada por Israel, estuvieron en gran medida ausentes. Desde el estallido de la guerra en Gaza, necesitan permisos especiales para pasar por los puestos de control de Jerusalén. En la Franja, decenas de creyentes se han reunido en una iglesia que también sirve de refugio.